En vez de beber rocas Un vestido sin costo Un venido allendo Al amanecer Báilame de chata Que esconde en silencio La drama que trajo Tus sueños no me harán La desesperanza cojará Tu hay despertar Tu hay despertar Familia Tu hay despertar 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 Por el fin Llegará Tu hay despertar Tu hay despertar Tu hay despertar Por el fin Llegará Desar a mi lado Tu hay despertar Tu hay despertar Tu hay despertar Tu hay despertar Y él sigue Y él sigue sus pasos Por el fin Llegará Desperta la espertar Desperta la esperanza Que siempre nos sueñó Y él sigue sus pasos Por el fin Llegará Desperta la esperanza Desperta la esperanza Desperta la esperanza Y él sigue sus pasos Por el fin Llegará Desperta la esperanza Y él sigue sus pasos Y él sigue sus pasos 4 de la esperanza